Tú eres la razón por la que voy adelante Tú eres quien inspira y hace que mejor las cante Yo siento tu cariño, me vuelvo a sentir niño No sé pero tu amor ha sido lo más divino Dame tu alegría, yo la quiero todos los días Muchos me decían que tu amor no convenía Sabiendo cómo eres yo te quiero todavía Gracias por dar calor cuando la noche es fría Cada que te tengo conmigo estoy a gusto Gracias al destino que en mi camino te puso Aroma que mata, que a cualquiera convence Para volver a ti no hace falta que lo piense Tú eres quien me hace que piense diferente Yo empecé a querer cuando era muy inocente Me envuelve tu cuerpo, lo suave de tu piel Besos que derriten porque saben a miel Smile for me You can smile for me Smile for me You can smile for me Tu perfume me vuelve loco Siempre estás en mi cabeza y tu reflejo está en mis ojos Estás conmigo en cualquier ocasión Ya sabes lo prohibido me da tentación Con sus ojitos verdes me empiezas a seducir Yo quiero tenerte y al cielo quiero subir Probar tus besos me pira en los versos Y cuando estás lejos